A veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Seguimos en Citas de Radio y ahora estamos conversando con el señor Ignacio Iruley, nuestro columnista de la Cita de Letras. ¿Cómo estás Ignacio? Soy Catalina. Buenas tardes Cata, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bueno, Ignacio, contanos, ¿de quién vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de César Aira. Ya en columnas anteriores hablamos un poco de Ricardo Piglia, la semana pasada hablamos de Saer, y bueno, como para completar un poco la trilogía de autores importantes después de Borges, por así decir, de la generación post-Borges, nos faltaría César Aira, ¿sí? Que, bueno, es un escritor crítico y traductor, nacido en Coronel Pringles en 1949, y que se ha convertido, junto a los dos que ya mencionamos, Piglia y Saer, también en como el tercer vértice de un triángulo de grandes o notables autores de la literatura argentina de los últimos años, ¿no? Digamos, desde los 80 hacia esta época. Aira es muy particular, ¿por qué? Porque es autor de una muy vasta obra narrativa, ¿sí? Que abarca más de 50 libros. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, y eso es una característica de Aira, una peculiaridad, por así decir, también porque responde también a un muy calculado plan de trabajo. Aira escribe y publica, además, ¿no?, cerca de, o en promedio, por así decir, entre dos y tres libros al año. Bueno, según él, digamos, él dice que tiene un plan de trabajo que se basa en escribir una página por día, una sola página. Lo que da como resultado, si tenemos en cuenta ese promedio que es, produce una novela cada tres o cuatro meses, porque sus novelas, además, son muy breves, muy cortas. Ninguna supera las 100 o 120 páginas. Por ahí tiene alguna más larga, ¿sí? Pero en su gran mayoría son novelas breves. Y, dada la proliferación de libros de Aira, sus obras están diseminadas a través de muchísimas editoriales, ¿sí? Tanto editoriales grandes como Mondadori, por ejemplo, a editoriales independientes, ¿no? Esta es una cuestión muy característica de Aira. La idea de que la producción de la obra, por así decir, es más importante que la obra en sí. Ajá. Y cultiva, ¿no?, lo que los críticos han llamado una estética de vanguardia, que se basa en la progresión, o en la idea del avance, del avance continuo y constante, ¿no? Que la escritura, Aira la consigue como una huida o como un escape hacia adelante. Ah. Porque, claro, le interesa salir de lo que escribió antes, ¿no? No se detiene en la obra ya publicada, sino que quiere escapar hacia adelante. Dice el propio Aira en una entrevista que, de lo que se escribió un día, hay que reivindicarse al día siguiente, pero no volviendo atrás a corregir. Claro, que es como que busca nuevos recursos todo el tiempo, se reinventa en cada novela. Claro, exactamente. Dice, no hay que volver atrás a corregir, sino que quiere avanzar, dándole sentido a lo que no lo tenía, a fuerza justamente del avance, ¿no? Claro. Y tiene temas recurrentes o escribe también sobre distintos temas en este escape hacia adelante. Cada novela propone un tema distinto o hay algunas cuestiones recurrentes, como la idea del autor, por ejemplo, ¿sí? Que se presenta él mismo, César Aira, como personaje. Ah, mirá vos. Muchas veces transfigurado, digamos, de manera ficcional, por supuesto. Tiene una novela que se llama ¿Cómo me hice monja? En la que el narrador es una nena, una nena, una infante, no me acuerdo la edad que tiene, pero entre 7 y 10 años, una nena que se llama César Aira, justamente. Es una transfiguración extraña. Y esto es también una característica, digamos, de la literatura de Aira, que, bueno, como dijiste bien vos, Cata, la obra transita por muchos géneros. La obra de Aira transita por muchos géneros. Va del realismo a la ciencia ficción, ¿no? Incluso se acerca a la estética de la cultura popular, por ejemplo, a las telenovelas, ¿no? Pero lo que siempre presenta, más allá del género que trabaje, es esta cuestión de cierta nota de extravagancia, ¿no? De detalles raros o por ahí bizarros que aparecen en sus novelas. Ahora hay mucha gente que lo sigue y que sigue su novela si es como autor de culto para esas personas. Tiene una buena cantidad de lectores. Sí, Aira lo que se ha convertido es justamente en un escritor de culto, porque su obra es muy particular, como ya dijimos. Entonces esto genera cierto fanatismo así entre sus seguidores. Y otra característica que tiene es que, bueno, transita mucho género sus novelas, pero frecuentemente también traiciona las expectativas del propio género que va a trabajar, ¿cierto? Y traiciona también las expectativas del lector, porque no se sujeta a lo que uno esperaría de una novela. Claro, por ahí está ahí la clave de su éxito, ¿no? La sorpresa. Sí, sí, también. Los finales abruptos, por ejemplo. Aira a veces cierra novelas de una manera muy, así, justamente abrupta, y deja cosas, ¿no?, sin resolver de la trama. Y en su novela pasan cosas muchas veces extrañas. Juega también con el límite de lo verosímil, justamente. Juega mucho con eso. A veces suceden cosas que el lector se pregunta, ¿pero qué está pasando acá? O me está tomando el pelo, Aira. Sí, sí. O tiene que someterse, digamos, el lector tiene que aceptar también el juego de la verosimilitud que plantea el propio Aira. Y bueno, imagino que los lectores deben estar esperando, a medida que pasa el año, el próximo número, la próxima edición, la próxima novela. Claro, sí. Digamos que dentro del ámbito literario es como un pequeño evento que hay todos los años, ¿no? Es el qué novela publica Aira a continuación. ¿Y no se va desgastando a medida que va publicando? ¿Siempre se mantiene como esa semilla del original? Sí, eso es lo que justamente trata de mantener el propio aire, ¿no? La idea de lo que mencionábamos antes, del avance, de no repetición, ¿no? De constantemente estar proponiendo cosas nuevas. Está muy bien. Bueno, ¿ya publicó este año la primera? En 2000, me parece que sí, no tengo bien en claro. No sé si este año publicó, creería que sí. No tengo en claro. El año pasado sí publicó dos o tres libros. Ese es el ritmo más o menos de Aira. Entre dos o cuatro libros al año ha llegado a publicar hasta cinco, ¿no? Impresionante. ¿Vos por cuál empezamos con Aira? Bueno, cualquiera, dentro de la obra de Aira, creo que cualquiera es una introducción. Como es tan diferente, sus novelas son diferentes de una u otra, aunque Aira mantiene cierto estilo también personal. Sí. Digamos que cualquiera puede ser una puerta para acceder a la obra de Aira. Está buenísimo. Mencionamos algunas. Tenemos, bueno, dijimos, como me dice Monja, tiene una que se llama una novela china, La guerra de los gimnasios. La guerra de los gimnasios. Cualquiera de ellas puede ser una puerta a Aira. Algunas son difíciles de conseguir porque se han publicado en editoriales muy chicas y quizá no se reeditan. Otras las publica, por ejemplo, bueno, dijimos Mondadori o MC. Esas son más conseguibles. Lo que pasa es que la obra de Aira, como está siempre en circulación, hay editoriales que reeditan o compran los derechos de las obras publicadas antes para reeditarlas. Así que, en mayor o menor medida, siempre hay una obra de Aira en los anaqueles. Bárbaro. Bueno, ¿algo más, Ignacio? ¿De Aira? No, cerramos con Aira esta especie de trilogía involuntaria que hicimos de autores post-Borges. Muy bien. Bárbaro. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Nos hablamos la semana que viene. Bueno, ahí se iba nuestro columnista de la cita de lecturas, el señor Ignacio Iruregui, quien nos hacía una semblanza de la obra del escritor César Aira.